La ceremonia de premiación de la marcha atlética a los 20 kilómetros femeninos que tuvo presencia en el podio de una colombiana, Lorena Arenas, 27 años, nacida en Pereira, hecha deportivamente en el municipio de Bello y actualmente radicada en la capital del país. Aquí está la colombiana recibiendo el reconocimiento luego de la victoria que significó la cuarta medalla de plata para Colombia en estos Juegos de Tokio, la quinta en el acumulado nacional cuando se llega al último día de competencias todavía con 13 medallas de oro por disputar y con presencia de Colombia en la prueba de maratón y en el Keirin, en el ciclismo en pista, todavía hay ilusiones de Colombia para el día de cierre. La medalla de oro fue para Italia, la plata fue para Colombia con Lorena Arenas, el himno de Italia de fondo y el corazón palpitando por Colombia. Antonella Palmisano fue la ganadora, la vencedora de los 20 kilómetros marcha, Lorena Arenas de Colombia, la medalla de plata y Hong Liu de China, la medalla de bronce. Este el podio significativo, la primera medalla de la marcha para Colombia en todo el historial olímpico ya había entregado medallas en campeonatos del mundo, títulos del mundo, pero faltaba refrendar la importancia de esta modalidad en unos Juegos Olímpicos. El himno de Italia como reconocimiento a la medallista de oro. Con estas imágenes de la quinta medalla de Colombia en Tokio 2020 de la cuarta de plata, en estas justas olímpicas nos vamos con la señal olímpica de Caracol Esports. El himno de Italia A$%&